El solidarismo es la participación responsable de la persona en la convivencia y organización de la autoridad y las instituciones para promover y garantizar el orden, el progreso y la paz. El diputado local del Partido Acción Nacional, Rolando Gerber Lara, presentó el martes por la tarde su segundo informe de actividades legislativas, en el que destacó las iniciativas encaminadas a otorgar autonomía a la Fiscalía Anticorrupción y crear una fiscalía especial para atender feminicidios. A través de un mensaje por redes sociales, Gerber Lara fortaleció su postura en la importancia de buscar una fiscalía anticorrupción autónoma, dejando en total libertad de acción al fiscal sobre el tema y evitando seguir líneas de acción propuestas por el gobierno del Estado. Además propuso cambios en el sistema del transporte público, mejorar la seguridad, intensificar el combate a la corrupción, dotar de igualdad de oportunidades y justicia para las mujeres del Estado. Fueron 35 iniciativas las presentadas en este año por el congresista, las cuales, sumadas a las 47 del año anterior, dan un total de 82 iniciativas que él denominó como iniciativas por un mejor San Luis. Dentro de sus más importantes aportaciones como diputado local, Rolando Gerber Lara propuso la creación de una Fiscalía Especializada en Feminicidios, que dé una correcta solución a estos delitos y que ayude a encontrar el origen del problema de los mismos, disminuyendo con esto su incidencia y dando más tranquilidad a las mujeres de caminar libres por el Estado. Gerber Lara concentró su trabajo de gestoría en fortalecer la salud. Por ello atendió las demandas en este sentido que permitieron la atención de niñas, niños, jóvenes, hombres, mujeres y personas de la tercera edad de las cuatro zonas del Estado, quienes enfrentaron problemas económicos para atenderse. Agradeció la confianza depositada en él por su partido, Acción Nacional, para coordinar por estos dos años el grupo parlamentario del PAN y la apertura al diálogo de los legisladores del Congreso del Estado para concretar acuerdos. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.